La tradicional foto de familia pone fin a la cumbre del G20, pero bajo las sonrisas aparentes de sus líderes se esconden profundas disidencias. El presidente estadounidense, Barack Obama, ha logrado persuadir en San Petersburgo a otros 10 países, entre ellos España e Italia, para una respuesta contundente en Siria. Pero la declaración no llegó a respaldar la acción militar. Tan solo Francia y Turquía participarían de forma activa en la campaña militar. El presidente de Rusia, por su parte, se mantiene en sus 13 y al lado de China. Vladimir Putin ya ha advertido que su país ayudará a Siria en caso de un ataque militar exterior. Dejando a un lado sus diferencias, los líderes del G20 también han dedicado un apartado a la economía mundial con especial acento al crecimiento y al empleo. En este sentido, la directora del Fondo Monetario Internacional ha dicho que Europa pronto remontará el vuelo. Creo que los socios europeos han transmitido su determinación colectiva para reforzar la coordinación. Tenemos la esperanza de que la Unión Europea dé un vuelco y se estabilice la situación económica. Que pronto se echen raíces para que se creen los empleos que necesita Europa. Christine Lagarde también ha dicho que esa determinación colectiva de los socios europeos se está dejando sentir en la Unión Bancaria en la zona euro. Algo que espera se materialice en los próximos meses. Gracias.